¿Qué es la operación Falcón? Esta revelación que hizo el Ministerio Público este martes ya nos ayuda a comprender por qué razón al poderosísimo señor Mosquea aún no se le ha podido atrapar. Hasta nosotros han llegado informaciones extraoficiales que dicen que él estaba en trámite para entregarse, pero que finalmente se echó para atrás. Otra información también extraoficial que recibimos es que el poderosísimo señor Mosquea estaría haciendo trámites para entregarse directamente a las autoridades norteamericanas. Pero incluso aunque esto sea cierto, a nosotros no nos parece lógico porque ya se fue el tiempo o ya no es el tiempo en el cual una persona de esta estirpe, y con estirpe me refiero a que trabaja en ese mundo, ve amenazada su integridad física. Porque paradójicamente, a pesar de que al PRM le han salido de momento más, digamos, personajes de ese mundo que los que se pudieron identificar en los 20 años de gobierno del PLD, era este último partido el que tenía la obligación de darle para abajo si uno de ellos se hacía público, como es el caso de César, el que solía abusar. Queamente que se le dieron un par de días para que él resolviera sus cosas, se fue a Colombia. Pero desde Colombia nos llegó la noticia de que se dio un intento de mandarlo al más allá. Y yo le pregunto a ustedes, ¿acaso fue Luis Sabinader o Jenny Berenice o Wilson Camacho o Miriam quienes mandaron hacer eso? Claro que no, señores. Eso vino del otro bando. Porque ahora, y no es que quiera uno por un lado elevar a Luis Sabinader, sino que me parece ridículo que el PLD duró 20 años en el poder y de repente todas las cosas nocivas que están ocurriendo en el país se las quieren tirar a un partido que solo tiene un año manejando, gestionando la cosa pública. Pero ¿cuál es ese gran dato que reveló el Ministerio Público y hace que el asunto se ponga más sensible y más delicado? Señores, dice el Ministerio Público, dice Jenny Berenice, Wilson Camacho y quizás hasta la Procuraduría le da veracidad a eso que la red del poderosísimo señor Mosquea también vendía armas en el extranjero. Y esa acción es tan o más delicada que una acusación de venta de sustancias. Y cuando digo sustancias, ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo. Y si esto es así y uno atando cabos de manera analítica, si Jenny Berenice y Wilson Camacho están en lo cierto, ahora yo comprendo por qué razón el señor Mosquea, el poderosísimo señor Mosquea, no se quiere entregar. Porque señores, enfrentar cargos, que es lo que quiero que comprendan, enfrentar cargos de venta de sustancias ilícitas y también cargos por venta de armas no en República Dominicana, sino hacia el extranjero. Eso es algo que a cualquiera frente a las autoridades norteamericanas se le abre el pecho. Pero justo ahora yo voy a revelar ante ustedes algunas informaciones extraoficial que han estado corriendo. Allá vamos, apriétese el cinturón porque esto no viene suave. Información número uno tiene que ver con César, el que solía abusar. Hace meses nosotros pronosticamos, vaticinamos sobre la base de un análisis que las declaraciones, las informaciones que tenía César, el que solía abusar, iban a perder importancia y vigencia ante las autoridades norteamericanas por el tema, por un lado, del señor Gutiérrez que se fue a entregar a Miami, pero también hay otro elemento que no se ha mencionado mucho y es un compañero de celda de César, el que solía abusar. Me refiero a aquel que tiene por apellido Leña y que tiene el primer nombre de uno de los exintegrantes de los Rosario, Toño. Ese señor también dijo y dijo cosas a un nivel tal que de repente para las autoridades norteamericanas e incluso para las dominicanas ahora, lo que tiene César, el que solía abusar, no es más que fiambre. Me ha llegado la información incluso de que a raíz de esto a César lo van a llevar no a Estados Unidos, lo van a trasladar de Colombia hacia un país muy cercano a República Dominicana. Información extraoficial número dos, pero esta casi que es oficial. Recuerdan ustedes cuando se dijo acá en el país que había una red que operaba más allá de César. Incluso en su momento Ángel Martínez llegó a decirlo, el mismo Carlos Rubio. Pues ahora sabemos que en efecto el señor César trabajaba para esa red y que el poderosísimo señor Mosquea, a mente que eran grandes amigos, vendría a ser el jefe de César en el entramado de esa red. Ahora bien, esto que voy a decir es muy delicado y me la voy a jugar. Es la primera vez que se va a plantear este escenario en el marco de la Operación Falcón. Pero antes, un breve preámbulo para que usted pueda comprender esto mejor. Siempre se ha hablado de que las personas más ricas del mundo son elementos que no cogen cámara, son personas que están por encima de Bill Gates, de un Jeff Bezos, etcétera, etcétera. Se ha hablado de, digamos, Rockefeller, Rothschild, pero incluso otros nombres que nosotros nunca antes hubiésemos escuchado si decidiese yo proferir alguno ahora mismo. ¿A qué viene esto? A que ya conocemos a César, el que solía abusar. También conocemos ahora al poderosísimo señor Mosquea que no termina de entregarse y que parece sospechoso que aún no le hayan echado mano porque incluso lo que he escuchado es que se sabe dónde está. Pero bueno, ese no es mi problema. Ese es un asunto de Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho y la DNCD. Ahora, señores, miren, la persona que despacharía con Eric Mosquea, todo este entramado de esta operación es un elemento que acciona desde el ámbito político, ni siquiera militar. Habría que ver porque ha de ser un elemento político muy poderoso porque si esto es cierto ya uno podría entender entonces a cabalidad por qué no se termina de entregar el señor Mosquea. Si eso es verdad, ya no sería un asunto de que él no termina de entregarse, él no se quiere entregar, no, no, no. Si es así, ya es un asunto de que el sistema mismo no quiere que el señor Mosquea se entregue. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y cada vez que entras a uno de sus establecimientos te encuentras con la agradable y saludable noticia para tu bolsillo de que los medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. A la hora de comprar un ticket aéreo o cuando vas a pagar para perderte en un circuito hotelero, tienes que hacerlo con tranquilidad, sabiendo que nada raro va a pasar en medio de esa transacción. Pero si a esa tranquilidad, si a esa seguridad también le sumas que vas a pagar el precio más competitivo del mercado, bingo, ya lo tienes, dos pájaros de un tiro y eso solo te lo puede garantizar Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Es con B larga a propósito. Viaja Tours, ahí están los teléfonos para que llames inmediatamente culmine este capítulo y si vas a ser ferido por nosotros impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. Miren, el ministro de Agricultura a quien honestamente le he dado unos cuantos tablazos, se ha metido en el juego de la política real o la real política, parafraseando a Bismarck, aquella célebre y mítica figura que unificó Alemania en la última parte del siglo XIX. Sí, la real política. ¿Y por qué digo esto? Señores, pocas veces hemos visto el caso de un ministro que ha decidido dejar de tener poder, pero ese, digamos que esa acción de dejar de tener poder me refiero a que el hombre ha renunciado como ministro de Agricultura a tener que dirigir directamente el tema de las importaciones. Según supe, él le pidió al presidente que nombrara una comisión y que esa comisión es la que se va a encargar en lo adelante del tema de las importaciones en nuestro país. Pero, ¿por qué digo que se metió al juego de la política real? Y vamos a decir las cosas como son. Miren, hay un alto miembro del comité político del PLD que este señor quebró. Y lo voy a decir con nombre y apellido José Ramón Peralta. Señores, José Ramón Peralta tenía en este país el monopolio del ajo. En los ocho años de Danilo Medina el ajo llegó a venderse en este país a 300 y pico de pesos la libra porque este hombre tenía el know-how para hacer que, bueno, a mí particularmente me encanta el ajo. Yo no puedo imaginar un plato de comida sin ajo. Pero bueno, yo estaba pagando un ajo muy caro. Yo no sé qué fue lo que le hizo José Ramón Peralta al ministro de Agricultura, pero lo digo responsablemente yo, lo quebró. Lo quebró. Pero en esa misma línea y aquí viene el juego, esa decisión de Limber Cruz de delegar el tema de las importaciones en una comisión que se va a nombrar entre el presidente y el que creo que ya está nombrada de hecho, eso va a atentar directamente contra los intereses de unos cuantos importadores que le quedan al PLD y algunos que se han pasado a la fuerza del pueblo. Es ahí donde está la jugada. Pero lo interesante de cara a nosotros, a pesar de que se trata de un juego político, es que al final quienes se van a ver beneficiados con esto son los bolsillos de nosotros, los consumidores, porque para hacer que unos cuantos importadores quiebren, tiene que darse un precio a la baja. No voy a entender eso por un lado, a mente que ciertamente también las importaciones y este es quizás el aspecto negativo y positivo, las importaciones afectan el precio de los productos locales. Pero en esa misma línea, cuando a nivel local se está especulando con el precio, que ojo, es un elemento que utilizan siempre los políticos de oposición para que se dé aquello de quién te subió el huevo, quién te subió el arroz, lo que sea. Que por cierto, un ejemplo palpable es que ahora Leonel Fernández no pudo salir diciendo quién te subió el plátano, porque el plátano está barato. En esa misma línea, las importaciones sirven para eso, para que cuando haya especulación, obligar a quien está especulando tenga que ajustar su precio. Pero en esa línea, diversificar las importaciones, incluyendo más gente que importe, va a ser sin dudas un duro golpe a dos o tres camajanes que durante durante los últimos digamos 24 años, contando los cuatro años de Leonel, los cuatro de Hipólito y los 16 continuos del PLD, unos cuantos camajanes que han estado todo ese tiempo con la pampara prendida. Y específicamente por eso, aunque se trata de un juego de poder, yo saludo esa decisión porque sé que eso nos va a beneficiar a nosotros como consumidores. pocas veces y esta es una de ellas, un juego de poder, una guerra fría a nivel político beneficia a la ciudadanía.